La Revolución Mundial La Revolución Mundial Cinco continentes Creen que alguien nos ha creado a todos Que no venimos de la nada ni vamos a la nada Creen que hay vida después de la muerte Imagine las consecuencias si eso fuera verdad Infíltrese entre ellos Gánese su confianza E interrogue a esos que aseguran hablar con la madre Consiga llegar hasta ella Y luego suba hasta lo más alto La Revolución Mundial 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 La Revolución Mundial